Artista revelación de las sevillanas, a uno de los cantadores con mayor personalidad y mejor voz del momento. Premio Radiolet para Paco Candela. Paco Candela. Paco Candela. Hoy en día, en los tiempos que corren, cualquier premio, cualquier, como se le suele decir, una placa para colocarla en la casa, en la pared, hoy en día es un disco de oro, por lo menos así lo veo yo para mí este premio. Hay mucha gente que se merece en este premio. Le doy las gracias a mi discográfica, senador, por confiar en mí. Gracias a todos los músicos que han formado parte de mi banda, que también este premio es parte de ellos. Gracias a mi familia y bueno, y gracias a todos los seguidores, que sé que sois muchos los que confiáis en mí, en mi música. Lo único que os puedo decir es que os quiero mucho y os tendré siempre en mi corazón. Gracias, Sevilla. Gracias. 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 Coge la guitarra, compadre, que la noche es larga Vamos a cantar por vuelva, para animarla Para animarla Muchas gracias, Sevilla, ¡vamos ya!